hola majetes muy buenas hola doji que tal hola murcianico que tal uy que guapo estás si si estoy majo majo pareces un perro para comerme y ahora me estará diciendo pero esto que cojones no no que me ladres pero has visto como he hecho ahí como guturalillo me gusta el ladrillo que he hecho bueno expliquemos que es esto porque se estarán quedando muchos pilladísimos esto es la 1.9 de minecraft tenemos ya los escudos ya tenemos el exacto el tema que estamos haciendo como te quedas con la antorcha pero en definitiva hemos bailado sky sky saga vale ya subimos tanto doji como yo en otros canales que por cierto lo vamos a hacer juntos por eso está aquí doji y subimos en otros canales las primeras partes bueno subió un primeros pasos y yo subí unos segundos pasos efectivamente con lo que sea interesante y lo tendréis en la descripción ir a ambos vídeos si queréis completar por qué estamos aquí los dos hay que completar un tutorial y abrir un portal para poder jugar dos personas valen dos o más vale en esa línea nosotros ya no hemos pasado el tutorial esa parte la hemos hecho el objetivo que tenemos esto un juego en alfa quiero decir que mucho alfa 4 sí y no es jugable quiero decir que no existe el juego todavía nosotros lo estamos haciendo y con esto estamos haciendo un poco enseñaros el juego para que en el futuro cuando el juego esté por ahí conocer cómo va el juego y si os interesa o bien comprarlo no sé cómo será será un free to play sí quizá yo creo que sea gratis y demás lo que también habría tendría que explicar en mi turno profe levanta la mano levanta la mano vale vamos a explicar que esta serie lo que vamos a hacer va a ser como unos retos pero el principal será de construcción o sea como ha explicado murphy esto es una alfa todavía y entonces los mundos están sujetos a cambios el mundo que empezamos nosotros hace cuatro meses pues ya lo borraron porque para cambiar de alfa pues hay veces que se borran los mundos por eso no nos queremos atar mucho así que haremos una serie jugando al juego a las nuevas cosas que tiene esta alfa pero yo creo si estoy hablando de mal me lo dices tú que será un reto será construir algo glorioso y por ejemplo aquí mismo estáis le vamos a coger como base que en teoría es la mía si no yo había construido conectaremos la isla intentaremos construir un poco dándole la oportunidad como este juego se actualiza o sea de nuevo bloque mente casi de todo de hecho una de las opciones por lo que lo hemos metido es porque lo habéis pedido se ha vuelto a poner un poco entre en boca de todo el mundo el juego y habéis pedido en los comentarios de los primeros vídeos que subiéramos más que tal que porque lo habíamos dejado y que tal la verdad que el juego nos encanta pero en un primer momento el juego estaba muy verde y de hecho estaba en inglés casi no tenía contenidos claro ahora la verdad es que ha pegado un cambio tremendo o sea que realmente hay mucha jugabilidad de hecho este mismo capítulo aunque estamos dando la explicación de nuestra isla y todo ya verá en la noche por cierto como mola y vamos a ir a hacer ya misiones vale y cosas que hay que hacer en el juego el juego es como minecraft básicamente o sea muy parecido de hecho mirar lo veis hay madera veis la palmera pues bueno hay pico hay hay todo luego tienes que coger los recursos lo veis con la e el juego está muy chulo la estética mola un montón si lo único que todavía está un poco más optimizado o por lo menos para ordenadores malos es un poco jodido porque yo tengo que jugar todo en bajo y aún así me va de fps jodido voy ahora mismo a 20 fps pero está está muy bonito visual las noches son preciosas la iluminación es muy gloriosa mira el globo fíjate en la iluminación del globo me encanta el tema hay detalles muy chulos por ejemplo llevan torcha amarilla y blanca que no sabemos ni muy bien ni por qué o sea que es diferente diferente en cada punto y luego además el juego es la estética que mola pero sobre todo la jugabilidad quiero decir no solamente aquí estoy viendo estoy abriendo la mochila lo tú también si quieres que tenéis una serie de mochilas lo veis y tenéis también aquí estáis viendo los desafíos si tenemos que ir el desafío que vamos a hacer el social hub que nos podríamos ir yendo ya y bueno ahí está el libro que te vienen las cosas para conseguir a lo mejor objetos de construcción mejoras de armadura de picos espadas y demás tienes que irte a otras islas en busca de minerales y tienes que conseguir pergaminos que se hace con los pergaminos pues bueno con los pergaminos lo único que hacemos es desbloquear objetos la receta no sé si sería la receta como de lo que amos el libro hace un poco como el cómo se llama el mod este que hace que puedas ver los crafteos de minecraft el tú me ni si se hace un poco ese papel del libro y la verdad es algo mucho porque hemos visto que decoración es muy diferente a minecraft muchas cosas mucho más amplio en otra otro diferente vale pero espero que os guste y de hecho expresaros también en el capítulo en los comentarios y los like nos van a indicar si seguimos subiendo mucho más menos etcétera vale es así que en principio vamos a cumplir la misión si llevamos a su día jato y le di a la ea si no no la mantengas que te la llevas espera que no me dejase a porque cuando estás tú no me deja a mí a ver ponla tú no no te deja me deja solamente recogerlo a usar aeronave no eso da igual por favor juego déjanos de acogerla vale a la toma por culo voy a abrir la mochila y aquí tengo la mochila y me la voy a equipar vamos también en esta alfa han añadido lo que viene siendo el comercio y donde vamos ahora que es el social hub ahora sí vamos a social hub que es como el centro de comercio donde no puedes y ahora sí sí es el centro de comercio vale que es tú vas puedes comprar comida puedes comprar bloques puedes comprar los pergaminos para los crafteos puedes hacer misiones ya está muy bien está muy bien el juego mola mucho más importante yo creo que decirle a la gente a este primer capítulo va a ser más de explicación y tal el juego mola darle una oportunidad porque de verdad que mola un montón nosotros que lo hemos jugado un poquito más si hay un montón de movidas puedes comerciar es como minecraft pero en vez de los aldeanes son normales pues ahora veréis que hay un sitio hub que donde puedes comercial cambiar de islas es buscar diferentes materiales craftean materiales especiales como el biel otro día que no te lo comentaba que lo estaba viendo ayer y la madera se puede cincelar se puede decir hay como bloques especiales que puedes cincelar a base de gratis o sea una movida me mola mucho más el trago ya no me está cagando aquí estoy así que vamos para allá vamos a enseñar un poquito comentó lo único no explicar que muchos a mí me han comentado de cómo descargo el juego no se puede el mod este que hace que puedas ver los crafteos de minecraft el túmen y iten si hace un poco ese papel del libro y la verdad salga mucho porque hemos visto que hay decoración es muy diferente a minecraft muchas cosas mucho más amplio en otra otro diferente vale pero espero que os guste y de hecho expresaros también en el capítulo en los comentarios y los like nos van a indicar si seguimos subiendo mucho más menos etcétera vale es así que en principio vamos a cumplir la misión si llevamos a su día jato y le di a la ea si no no la mantengas que traje base para que no me deja porque cuando estás tú no me deja a mí a ver ponla tú no no te deja me deja solamente recogerlo a usar aeronave no eso da igual por favor juego déjanos de acogerla a la toma de abrir la mochila y aquí tengo la mochila y me la voy a equipar vamos también en esta alfa han añadido lo que viene siendo el comercio y donde vamos ahora que es el social hub ahora sí vamos a social hub que es como el centro de comercio donde no puedes y ahora sí es el centro de comercio vale que es tu vas puedes comprar comida puedes comprar bloques puedes comprar los pergaminos para los crafteos puedes hacer misiones está muy bien está muy bien el juego mola mucho lo más importante eso es un poco quizás malo pero quién sabe si se ha gustado de golpe mira receta de lámpara de pie de hueso con esta receta la compras y te dan el crafteo para hacer una lámpara de esto que es lo que no invierte minecraft lo es para lámpara de joyas incrustadas y esa parece bonita y de hecho vamos a intentar utilizar todo eso hacer como una casa de castillo un castillo algo ese será la meta de esta serie y una vez lo hagamos pues esperaremos a la siguiente alfa que metan más contenido y volveremos a jugar haciendo otros retos y cosas de esas enseñar las nuevas cosas en real incluso si os gusta en real pues ya subiríamos lo que es el juego claro el gremio de exploradores venimos aquí verdad si hay que hablar con este hombre como la majo que bueno tienes a no espera receta de casco de cota de tal de maya muy bien habla con el encargado de las misiones de exploración será esta de aquí enfrente como alguien pasa huevos que marcha madre el que mira completa una aventura en el bosque pero podemos hacer las cooperativas no voy a poder realizar un máximo de 10 misiones a la vez vuelve todos los días para consultar las misiones nuevas mira como acoger las mismas comprometan una aventura en el bosque vale acogerlos aquí está aceptar la misión y así ahora yo y yo completo una aventura en el bosque lo mismo en realidad tenemos que hacer una aventura en el bosque con lo cual podemos ir juntos sí pues vamos pero vamos a nuestra a tu isla que es la que vamos a vivir los dos y vamos a irnos al bosque estaba en un bosque en de nombre extranjero yo creo que tardes virtua un poco no es que tardes virtua un poco de la canción solo un poquito te lo miro pero no te confirmo bueno para los que veáis que por ejemplo porque murcy tiene como una cosa extraña en en su nick y yo la tendré en el suyo y esta gente aquí tiene interrogaciones eso por la lista de amigos esto tiene una cosa que en las islas cada uno tenemos una isla pero que si te haces amigo de alguien puedes viajar a su isla no puedes romper cosas a no ser que él te dé permisos así que está muy bien de no quiero que nadie venga a mi isla pues no agrego a nadie amigos o sólo quiero a mis amigos pues sólo pueden venir ellos y hay un permiso de construcción claro quiero que mis amigos vengan pero no quiero que me rompan cosas pues no le doy el permiso como minecraft que te puede poner alguien dinamite reventa en este caso no podrían hacer nada con tu isla o sea que si da el permiso sí pero si no lo da de hecho yo le da el permiso a doji pero él no a mí que se lo estoy teniendo en cuenta pero tú todavía no ha venido ni a mil además la mía es un desierto no mola porque la mía de la mente tiene bosque sin parece no sé es extraño que tenemos que explorar otra isla no tenemos que ir a por el portal a una isla así exacto venga por venta lesión de voy a ir para tu isla hay mira tengo un mensaje y un regalo hoy tanto un regalo uy chamo uy dios mío pero no se dan a gasajar con cosas no te quieren como se abre no sé no a mí no me han mandado nada no me quieren arriba me sale entonces tienes que ir a tu buzón está en tu casa donde está mi buzón aquí mira al frente y si lo veo es verdad yo también tengo uno poder usar el tuyo el buzón nueva aventura diaria uy qué guay mira una cosa inestable piedra de color verde ah pues será eso venga tírala por el portal vámonos de aventura nueva aventura diaria que bonito esto veamos hay una cosa que también nos mola nos ha molado mucho primero el uso de las dos herramientas con el botón izquierdo y el botón derecho del ratón y otra que mola mucho es que los bloques no hay que saltarlos es como en los mods que meten en minecraft que vas corriendo y se pasa y saltar dos bloques esto tengo que volver a poner esto para arreglarla no 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 tira la piedra por aquí para estar en el inventario y la lanzas equipo de la inventario pero está la piedra vamos voy voy esperadio que vamos a un nervoso aquí pues me falta un herborazo total de aquí va a ver por ciento y este en tercera persona y esto se puede cambiar a primera vale sin ningún problema lo he pasado de tercera mola también pero bueno voy a estar un ratito con primera vámonos para dentro yo estoy en primera todo el rato que bueno a los míos les voy a decir para que vean la tercera persona mola mucho de hecho es muy jugable en tercera persona no si además que estamos haciendo la comparativa todo el rato de minecraft pero es que inevitable en realidad juego como minecraft y para construir la tercera persona está bien porque no es como minecraft que necesitas ponerte encima de un bloque y tú puedes ir por pues por el en el vacío si tienes un bloque al lado puedes construir en el vacío con a un bloque colindante no me explico que existe no o sea tú para el minecraft para hacer por ejemplo una recta en medio de la nada tienes que ir existe ando y asomando tener bloque poniendo bloque al lado para ir haciendo la recta no pues aquí no aquí puedes ir delante que siempre el bloque de enfrente aunque sea vacío te deja poner un bloque y aventura hoy aquí se enfrenta a tener encuentras tesoros y busca la salida para volver a casa vale voy a ponerme el uno que eso significa que va a despeña no el 2 que vale por aquí yo está en estas islas y por aquí hay enemigos pero realmente tercera persona que lo vean un poquito mirad qué chulo es como juego de plataformas mira el bicho éste son malos con gente mala se levanta lo ves vamos a matarlo hay por aquí baúler dentro vamos a darle vamos a darle yo me lo he cargado lo deja muñeco yo estoy aquí también bueno para curarte lo que tiene este juego que te curas con una hoguera y demás pero bueno eso estará explicado en los vídeos tanto de murci como mío que es un poco tal el bandero mata al guerrero preparate que esta tercera persona es un poco complicado a mí me gusta me gusta mira aquí decirnos qué preferís verlo en primera persona o en el segundo que creo que me trajo todo lo del baúl ah vale pues yo tengo aquí otro baúl mira aquí tenemos dinerito unas flechas como vamos a comprar y madera mira si se rompe la caja te dan te dan monedas ese es el dinero para comprar las cosas se puede romper también en los baúles cambiamos en primera persona tío que si es un poco jodido de pegar bien lo que es tomar por saco se puede interactuar con esto que no sé qué parece de la verde ahí no hay baúl así que me voy a ir mira anda algo el que como un montón todas las cosas que hay hoy una armadura un agacito a no moneda si a cuando rompen los objetos suelen ser monedas pues mira con el pico romperlo o con lo otro con el pico de inmediato estamos haciendo una completa una aventura en el bosque pues te supongo que tendremos que salir por el portal el portal aquí suele estar en las cuevas así que vente para acá por cierto han añadido en la alfa un mini mapa que si lo abres te dice el lugar de tu derrotas a donde mueres donde ha muerto alguien portal de salida vale te salen cofres y alguien ha abierto un cofre si está abierto un cofre si lo han saqueado entero un lugar emblemático o sea un castillo supongo algo y esta decoración no la podemos llevar porque mira esto lo ves que guapo tío habéis visto las cabezas no te las puede llevar tienes que hasta que no tengas la receta para craftearlo bueno viste en hueso pero a ver que el hueso luego se podrá gracias por el techo tío y mañana y es súper guay hay un montón de decoración bueno vamos a intentar completar una misión siguiente para cal si tenemos que salir por el portal creo vale entonces tenemos que buscar si me acuerdo bien esta isla hay que meterse en la cueva y en la cueva al final de la cueva tras matar enemigos es por donde por donde tenemos el portal de salida aquí tenemos hierro y más un poquito de hierro coño esta no es la cueva malo yo no me he hecho todavía pico no no si yo llevo este voy a pillar de hierro digo y este bloque no yo creo que son bloques como los que tenemos en la isla que bonito el juego dios el juego es la risa si el juego enamora rápido el cabrón lo que vamos a tener que hacer es si fuera 10 años de minecraft adelante es mejorar nuestras armas para poder construir bien porque si bien es que lo del pico por ejemplo me intenta llevar un baúl y no me ha dejado no el baúl tiene que ser con tal por ejemplo con estos picos tardas tres golpes con los otros buenos tardar dos o sea siempre cuanto aunque tengas el mejor pico vas a tardar dos golpes pero como puede llevar dos picos en la mano me ha quedado osos y matan hombre que te voy a mirar y el zorro ese son malvados en chile vamos por la ciudad como un coño mira una colmena ovejas llévatela dame mi edad que tengo la bosca raspeante un anillo escucha y la aventura en el bosque no será que estamos en el bosque y la aventura es pegarle a uno de esos no no yo creo que será eso de que con de que estás en el bosque cuidado que hay ahí un lobo le damos si pero son codios eh si no pues si vamos a matar ya ya pero porque le metió con el ataque especial mira yo también le he hecho un critical que por cierto se hace con dos así tienes que ir con el shift y apretar el botón o darle dos veces sabes que se corre también dándole dos veces igual que minecraft mira 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 castilla castillo coño y malo y que tenemos que ganar experiencias tío porque también nos dan cosas con la experiencia sí también podemos subir ahí como tres diferentes niveles está el gladiador que es para el pvp el explorador y hoy yo no podemos no podemos pegarnos que no lo hemos aclarado no no hay fuego solo de una mierda ya sólo se puede pegar en zonas pvp a la antorcha en la mano ilumina en fin cosas que se han pedido muchas veces para más vamos a saltar por aquí tal pues ahora hay que tener cuidado el pico es muy mierda te lo digo mira por ahí veo algo de un color extraño de nombre extranjero pero pero jarco hostia me da a mí que esté vente para acá vente para acá que esté yo creo que va a ser peleón plata esculpidora nada que antorcha ni hostia vamos a pegar más pero pero poniendo planta hostia que es una planta afuera uy uy le damos venga chas tiene vida en chas de hecho la baja los fps a mí también hostia un montón luego nos vamos nos cae un lobo vamos a entrar por aquí hay otra planta por aquí es que no los fps le falta optimización al juego eso sí hay bastantes cosas que dices por ejemplo yo lo tengo bajar el mismo casi todo y tú también si iba bastante regulina en muchas cosas por ciento los capítulos lo haremos de 20 minutos sí que yo creo que nos hemos pasado un poco ahora mismo pero no es una mierda estamos en diciembre dónde estás él me metió en la torre no te has tirado para la torre cabrón hay un escudero está pegando de sí pero corre corre pero espera pero tengo que abrirlo tío y el bloque es súper duro que pero que abrir si hay una puerta que va a haber una puerta hombre por la que entra yo cabrón donde coño me he tirado para entrar por la puerta pero dios si no puedo entrar hay una planta vale vale la madre que te parió dios a mis fps es la mesa no deja las mesas vamos a a subir arriba a ver aquí no tengo claro porque ahora mismo estoy con un poco perdido porque creo que este no es el lugar de nuestro portal entonces muere el coño y el que está llevando todas las experiencias porque voy poniendo antorcha bueno tú eres especial exacto por aquí tiene que haber cofre aquí está abrir cofre pequeño me lo llevo un arco no yo no podemos llevar esto no y no es la tela de la tela bueno pero tendremos que coger cosas a ver no puedes hacer las cosas o sea no te las puede llevar como tal hostia socorro necesito ayuda aquí sí arriba arriba estoy contra un capitán a ver no te puede llevar las cosas porque para eso necesitas craftearla en la mesa de crafteo vamos muere perro todavía no me pongo el escudo sabe nunca yo nunca escucha necesito craftear una cosa espera no puedes aquí no hay mesa de crafteo si se puede y las antorchas si es que no necesitan mesa bueno pues yo voy abriendo los estos los cofres ya está y voy subiendo a ver ya tengo dos otra vez dame más bandido dos perras a ver que no podemos ir a oscuras todo el rato como que no perdona pero dónde estás ya arriba yo voy subiendo estoy contra un arquero eres muy hardcore te estás llevando otra experiencia cierto tampoco dan tanto tío bueno muere ya dónde está aquí mira hay una pie de oso me la llevo no 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 la he roto yo antes y no me cago en tío me pongo con el escudo vamos a reventarle la cabeza un caballero está la mierda mira ha ganado 200 de experiencia como que no ha ganado 200 si a mí me daban 50 el caballero se ve que da más me estoy llevando oricos tío que nos va a hacer falta para comprar si eso es fácil de sacarlo aquí en el cofre pues nada vamos que coño es esto mira porque son de colores estoy llevando dos de la comida pero nada es cristal se puede comer ya que te como por ejemplo carne canal y equipármela ahí hay poca comida por ahora y es o sea la comida no regenera vida mira visto que me ha regenerado un montón de estas tibes está arriba sí que vicio tiene tío caro me encanta pegarme a ver voy a abrirme la mochila y me voy a poner comida porque estoy empezando a desfallecer no llevamos 22 minutos no estamos viciando o sea deberíamos de cortar y como haremos capítulos no vamos a acabar esto de saquear todo esto y es que la torre hemos llegado arriba no si voy más está arriba oye ahora se queda el cofre si es un cerdo o sea a mira yo también puedo cogerlo coge todo y escuché cuando tengamos el inventario lleno que tenemos que hacer un cofre no y no se va a hacer las cosas sí pero no tenemos todavía tenemos que hacer una mesa de trabajo de éstas que sí pero eso se hacen en las islas vámonos para abajo vale donde está abajo abajo y hay daño porque hay de verdad y es de día que es esto un hippie es que la gente cruza pero no te puedes pegar no esto al no ser zonas pvp no te puedes pegar con nadie solo en zonas pvp por favor sal del castillo mis fps devuélvemelo eso es lo malo que está mal optimizado un poco optimizado se notan muchas cosas todavía pero mola porque ya por lo menos podéis ver la avanzadilla de lo que va a ser el juego y la verdad nosotros es que estamos creo que hemos encontrado el camino hacia la salida pero escúchame espérate voy a comprobarlo no aquí en el camino a la salida mira pero hay un montón de minerales y cosas si éste lo vamos o espera que si es el camino a la salida sí como que el camino a la salida que la salida aquí de esta isla está en las cuevas vale de todas formas como vamos a cortar por aquí en el siguiente episodio si seguiremos y seguramente empecemos ya a hacer mesa de trabajo la forja y demás cuántas cosas de aquí de hecho que un nuevo bicho mira donde aquí es rosita es como un slime rosa muy extraño a no no es rosa es morado pero lo que no me gusta tío que no se recojan solas las cosas o sea las monedas sí pero otras no o sea dónde está me he bajado en la cueva para matar al bicho rosa muere perro muere deja los bichos ya han matado a criatura de las minas y un mago un lobo por aquí y dónde está la salida en la cueva bajando vamos para abajo nos hacemos un rush contra un oso hostia que no hay salida corre huye por tu vida como te dejo un antorcha oso por tu vida no hay arriba y cortamos el siguiente piso ya seguimos por aquí y seguimos haciendo aventuras al mismo tiempo vamos a salir de la cueva es un carajo aquí para amar los fps piden socorro pero vamos y entonces la hostia se sube rompiendo sube con bloque no como el minecraft no se puede hacer esto el que así se puede decir sí 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 a ver el botón derecho ponte rápido rápido mira cómo molaba el bloque tío chas pues me está pegando cada tirón ahora mismo y a mí lo siento si se ve mal pero es que ahora mismo voy a 7 fps es un 4 y voy un montón de cosas más lo que no sé es que se refería con la aventura del bosque a salir o sea es el meter tener bosque y salir ya está conseguí salir de aquí vale pues doy un prate que no puedo salir mis esos veces me están pidiendo respiración lleva una calabaza en la mano y claro pago en el palo esperamos que os haya gustado mejor forma de comentar y like no hay forma de expresarse y así lo sabremos y seguiremos subiendo si así os gusta así que subiremos varios episodios sobre todo para que le de una oportunidad con los que hay más el juego este primero ha sido un poco caótico porque bueno teníamos que simplemente explicar el juego intenta hacer algún tipo de aventurilla pero en principio será más bien de construir y hacer nuestras cosas hacer misiones es mucho más dinámico y así que yo creo que que os puede gustar bastante y darle una oportunidad al juego y apretarle claro que sí venga pues nos vemos en el siguiente episodio exacto adiós majos adiós a todos